Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, estamos todos los días en directo en Twitch, recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción para que no os perdáis ningún directo. Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram, así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción. ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Pero cómo te vas a encontrar un culo en pompa en mitad de la calle y vas a... a ver, es un caso hipotético. Da igual de que sea el culo. Puede ser el culo de un hombre o el culo de una mujer. Un culo es un culo. Pero eso sí, cuando acabas, se gira y ahí te encuentras la situación. Sí, sí, tú ya estás en el momento triste. Yo me lo foo también. Un culo es un culo. Pues la gente parece que se anima. La gente se anima. Se rueda un huevo. Y luego se cuestiona. Yo creo que sí. Si nada más es el culo y falta lo demás, ¿te imaginas? Es un cuerpo partido por la mitad. Yo solo pido que esté depilado. Que esté partido por la mitad da igual. Y luego te quedas con pelillos en la boca y... Ya es. La dices que hasta se come el culo. ¿Dónde está esta peña? ¿Arriba? Hay un maestro. Que era un cadáver eso. Pero entonces... No te gustan los penes. Por ende, no te gusta tu pen. ¿Dónde está? Está en el bridge, creo. ¿Dónde está? Yo es que me hago el duro. ¿Y tú por qué fumas? Para hacerme el chulo. ¿Tú te acuerdas de ese vídeo? Me voy a buscar ese vídeo. ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. Niño. Yo creo que... Para adentro, ¿no? Sí. Plant, plant, plant. No, 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 man. Plant, plant. Pero ¿dónde va el sedax? Pero ¿dónde va? Hey, hey. Delicioso, man. Kite, first spot. Don't fight. Flan, flan. Kite, yellow stairs. Kite, yellow stairs. Don't push. Venga, va. Vamos pasando por acá. Ay, me he entrado el hipo. ¿Te asusto? ¿Quieres pasar miedo? Quiero... ¿Quieres ir? Sí. La capa de ozono se está destruyendo. Dentro de poco nos vamos a morir. Eso sí que da miedo, ¿eh? El clip que he visto de Mr. Yager. Yo hay algo que no entiendo. La gente que dice que no me pelis de miedo porque le dan miedo... ¡Eh! En plan... ¿Sois gilipollas o qué? Pues ¿qué coño es la peli? Me luce y capta. One is more. Qué hija de puta la meluce, tío. Pero este pavo sale todo el rato y mata a todo el morro. ¿Dónde está? Ah, la meluce. Este pavo juega muy raro, ¿eh? ¿Cuál? Yo lo voy a reportar porque es que hace cosas rarísimas, tío. ¿El cuál con caluda? Sí. Este, este. Yo es que ya no me fío de nadie, tío. ¿Quién sigue haciendo ese respawn con él? Está abajo. Vale, Capcan escopeta. No tendría que haber hecho ese respawn. Broneando. Drown in you, Capcan. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no. ¿Hay restores? I got to come. Yeah, downstairs. Capcan escopeta y silenciador. Y este también con silenciador. ¿Quién es el defuser en plasarera? Lucky. No tengo el Jager. ¿Quién juega un pulse arriba? Yo. ¡Cago en Miguel! Es que no tengo personajes, tío. Querían jugar Valkyrie, ha dicho. Bueno, pues, a falta de cámara. Pero sí, podría jugar Jager, la verdad. Tío, vaya hostia, le ha dado el Zedge. Tío, vaya hostia. ¿Me entiendes por qué la sincronización del defuser caído está bien y la de los cadáveres no? Acuérdate detrás de la caja, detrás de ti, David. Porque te va. Ah. He's going to take the defuser. Oh. Ok. Eso me gustaría más. Lo de los desmembramientos en Rainbow Six me fliparía. Con la tachanka también desmiembre. Es que son de la niña. One in atras. Joder, me fallo. Vale, ahí están los 3s ahí. Es que... Sledges. Sledges. Vale, Jack al muerto. Hay otro Sledges, Miguel. Sí. Joder, me ha caído encima. Si consigo ir arriba, me corono. Vale, corona. Está abajo, Miguel. Yo creo que está abajo. O tal vez no. Está en la calle, tío. Hasta afuera. Qué pereza. No, baño, baño, tío. Por eso quería ir arriba, tío. Para aprovechar los agujeros de la leche. Estás arriba con la mira. No sé subir contigo. Sí, me van a ir por L. Vale, tienes una L. Voy a ayudarte. Vale. Me ha igualbaneado. ¿Ah, te has matado? Sí. Fuck. Me ha igualbaneado a dos. Oh, host. ¡Nul! Pues mira. Las que... Las que entran por las que salen, tío. Vamos a jugar con calma. Creo que vamos a acabar ya la repartida. Vamos aquí safe con la cámara y fuera. La puta ELA, ¿eh? Me está gustando esta mierda. Bueno, este chico me está cayendo. Se han comido otro Capcom arriba. Está en la mierda ese pavo. Está arriba. Toco, 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 toco. Va a ir. Va a ir. Está en verde, chav. ¿De dónde son estos tíos? No sé. De Estados Unidos, debe ser. No, de Kazajistán. Aquí al lado. Están potentes los hacks. ¿Me los ha actualizado Enrique? Hagistán. Ah, no. Tú sal. Pues una kill. Bueno, pues una de kills. Joder, se lo ha comido por dentro, ¿eh? Se ha comido. Es...